¿A dónde crees que vas? Por favor déjame salir de fiesta No, que no ves que es tan mucho el virus, ahora sí que no sume tal avión Bueno, ya hablando en serio, esto es un tema serio, pero muy serio Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante Bueno, el chiste es que no hay que salir porque a un chino se le antoja más un murciélago que una sopa maruchan Y se los digo porque a ustedes me importan y estoy llorando dentro del casco aunque no se vea Pero bueno, suscríbanse, activen la campanita para que estén pendiendo todos mis videos nuevos Denle like al video, yo soy Dispertan Flims, bye